hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un vídeo de el canal de stop topografía el día de hoy quiero comentarles que nos entrevistaron en la página de geonet para el congreso del geoconf latam 2021 y el motivo de subir mi vídeo es porque a la hora de transmitir el podcast o la entrevista que nos hicieron a nuestro amigo jesús muñoz del canal xyz 3d y a un servidor de stop topografía pues se cortó afortunadamente pude grabar un poco o en la mayoría de la entrevista es por eso que voy a compartir esta entrevista que nos hicieron por medio de mi canal espero les guste y que se queden a toda la entrevista ya que nos hicieron algunas preguntas muy importantes y muy interesantes sobre lo que realizamos sobre cómo está la situación con respecto a la topografía en nuestros países también cómo está el tema de los equipos en cuestión de equipos robados y también nos preguntaron cómo está la situación en méxico después de la pandemia del covid que hemos vivido en estos últimos meses también quisiera pedirles que se suscriban a mi canal se suscriban a este al canal de mi compañero jesús muñoz y vayan al facebook de nuestro amigo jose de geocon para que chequen el contenido de esta página y puedan conocer también un poco más de lo que va a ser el congreso del cual les hablé en el vídeo pasado sin más por el momento pues quédense en la entrevista y nos estamos viendo buenas noches como están qué gusto buenas noches con todos muy amables por estar el día de hoy presentes en este en este pequeño podcast que hemos preparado para ustedes les agradezco su presencia estamos con dos personas espectaculares dentro del mundo de la topografía y la geodesia y hemos literalmente unido todo el continente no estamos un representante de américa del norte un representante de centroamérica y un representante de américa del sur que soy bueno su afición también y esperamos pues que el día de hoy esta transmisión este podcast que estamos creando entre personas influencers dentro de la comunidad topografía llegue a más personas por eso te pido te pido encarecidamente que puedas compartir este podcast para que llegue a todas las personas si tienes contactos si tienes amigos de topografía el interés de información por favor comparte esta transmisión porque vamos el día de hoy también vamos a participar no ahorita ya estamos en vivo y queremos llegar a muchas personas en todo el continente sí bueno quiero agradecerles a todas las personas que ya están conectándose les agradezco mucho por dedicarnos este pequeño tiempo a comprender un poquito más la realidad de la topografía y la geodesia dentro de nuestro nuestro mundo nuestro pequeño mundo no nuestro planeta tierra no por lo pronto esta parte cita del mundo se llama américa y queremos realmente nosotros darnos a conocer para que todos puedan sentirse pues de alguna manera también beneficiados en este en este compartir que queremos hacer con mucho cariño para todas las personas todos los seguidores de estas grandes personas con las que el día de hoy estoy compartiendo la transmisión no quiero agradecer y presentar también a nuestro amigo jesús muñoz él se encuentra en república dominicana y a nuestro amigo ismael pérez porque conversamos con 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 quien comenzamos perdón con quien de repente con jesús y mael a la regida como hacemos un placer muchas gracias jesús coméntanos cómo estás todo bien por aquí excelente y no el ambiente positivo totalmente positivo pero negativo en COVID claro que sí claro que sí el exceso de positivismo de verdad también es malo listo este y mael cómo estás cómo te encuentras hola qué tal este me encuentro muy bien me daba mucho gusto el estar aquí con ustedes el que me hayas invitado el estar compartiendo con jesús con un gran amigo la verdad este me siento muy muy feliz muy contento gracias por hacernos parte de de esta historia porque estamos haciendo historia con este geocomp este que está próximo a estrenarse en el mes de diciembre y la verdad es que esperemos que con esto que estamos haciendo en esta noche solamente sea pues una pequeña probadita de lo que va a ser para el mes de diciembre toda la gente que nos está viendo desde sus hogares esperemos que este se inscriban que participen que este nos sigan y que revisen o que chequen todas las ponencias que se están preparando para todos ustedes muchas gracias muchas gracias mael te agradezco mucho y bueno la verdad que me siento muy halagado de que estén presentes junto a dos grandes de la topografía yo este yo soy un novato a su costado yo sé que son personas con bastante experiencia y que nos gustaría aprender también muchos de ustedes por eso es que invito a todas las personas que ya están viendo esta transmisión a que compartan compártela con tu grupo de amigos compártela con de repente con los grupos de whatsapp que tengas ahí y bueno y sumate tú también no sumate a esta tendencia a este gran evento también que vamos a tener ahora en diciembre y que desde ya estamos nosotros motivados y queremos pues que llegue a muchas personas en toda latinoamérica bueno quiero comenzar esta pequeña conversación este pequeño podcast que hemos preparado haciendo algunas preguntas interesantes no alguna pregunta sobre por ejemplo la realidad de la topografía no en cada uno de nuestros países no como cuál es la realidad que es lo que se está viviendo ahora no en este tema de de la topografía en el tema de los de los proyectos de repente cuál es la realidad la complicación que tiene con los problemas que tiene el área de la topografía dentro de este mundo que nos encontramos no sé si de repente jesús nos puedas comentar un poquito cómo te estuvo ahorita la realidad de la topografía en en centroamérica excelente antes de nada que habrá en que chequear el envío porque ese que el que estaba en la imagen de atar bueno ya 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 se ve excelente está bien responde a la pregunta frente a mi choque que la vez que te hubiera todo bien perfecto el centroamérica te preguntaba quería un placer a todos jesús cuñoz agrimensor de la república dominicana el canal xyz agrimensura 3d con la topográfica y sobre su pregunta meléndez la topografía ha sido la carrera vamos a decir de las áreas de la ingeniería de todas las ramas una de las que ha sido más aventajada por artículos los últimos años a la topografía que ha llevado a un nivel que tal vez nunca nunca se soñó nunca se pensó que estaría a la mano de nosotros la tecnología que hoy tenemos y quizás eso que ya está ya tenemos en la mano nos ayudó a avanzar más que cualquier otra rama yo digo que para mí esto para los días de la carrera que más ventajas han tenido de la tecnología que es de las razones de evolución más rápida casi que las que las ramas crezcan más rápida y aquí en la en la de dominicanos promedio tenemos gran variedad de instrumentos gran variedad de equipos hemos manejado a la vanguardia vamos a decir no estamos al nivel de un país desarrollado pero vamos a la vanguardia no estamos tan rezagados y eso ha sido algo bueno en el caso de nuestro país claro claro que sí este jesús bueno nosotros comprendemos que existe pues una realidad muy inherente respecto a la tecnología no o sea que definitivamente todo el campo del conocimiento humano está se podría decir orientado en función del desarrollo tecnológico no entonces es algo que tiene mucha retórica no que nosotros tenemos que comprender que obviamente el ser humano va evolucionando pero conforme va evolucionando también el ser humano también las creaciones y las ideas y los desarrollos sobre todo que crea el ser humano entonces yo creo que como tú dices la tecnología ha jugado un papel muy importante en el tema del desarrollo de la topografía y creo que lo que por ejemplo antes se demoraban en hacer no sé semanas o meses de repente en levantamiento tropográfico ahora lo puedes hacer en horas o quizás hasta minutos no entonces eso es claro que sí claro que sí entonces ismael coméntanos tú un poquito más de repente cuál es la realidad en el norte mira yo creo que al igual que jesús este pues nos estamos viendo beneficiados por la tecnología lo que aquí yo sí puedo ver un poco es este el cambio generacional que nos está tocando a algunos porque este estamos como divididos entre que los topógrafos que trabajaron todavía con con teodolito que trabajaron este con una este con un teodolito electrónico y aquellos que empiezan a trabajar con estación y luego vienen los escáner y luego vienen los drones vienen los gps entonces como que de repente yo siento esa parte de quienes trabajaron en la vieja escuela el uso de las nuevas tecnologías y de los jóvenes que vienen impulsando y sabiendo utilizar estas nuevas tecnologías en la aplicación ya en campo yo veo que este eso lo tendríamos que homologar un poco y por ejemplo lo que se está haciendo ahorita pues es la gente que tiene algunos años ya en este en esta rama o en esta profesión tienen que empezar a prepararse tienen que renovarse porque como dice jesús es algo es algo fundamental el que no se esté preparando ahorita el que no esté buscando a lo mejor un curso el actualizarse se está quedando atrás y los que vienen ahora que ya están tomando este que ya la hora ahora la carrera pues ya no es topografía como tal ya es geodesia verdad en la mayoría de las de las universidades también este pues yo veo eso en el país y con respecto a la topografía siento que también méxico tiene una ventaja porque pues estamos muy cerca de este de una potencia mundial entonces este tratamos de estar también a la vanguardia poco a poco verdad y creo que ya ahí ya tiene un poquito que ver como de forma particular de las personas que se estén preparando o de las personas que ya están actualizándose en este tema de la topografía mira casualmente lo que comentas acerca del cambio generacional es increíble me parece que estamos en el punto de inflexión donde prácticamente pues puede haber ocurrido quizá lo mismo con con el teodolito y la estación total no sé si te acuerdas no o sea en aquellos tiempos donde la mayoría de los topógrafos utilizaban teodolitos y tener una estación total pues era era un de repente un sueño no para muchos topógrafos no las estaciones totales costaban carísimo y no existía capacitación adecuada de ello entonces me parece que está sucediendo lo mismo pero ahora en una gran escala debido a que las nuevas tecnologías pues también involucran conocimientos adicionales como son por ejemplo conocimiento de software conocimiento de de programas no entonces ya nosotros estamos prácticamente dejando un legado a las nuevas generaciones a los nuevos topógrafos que como tú bien lo dices no también está el tema de las carreras no las carreras eh antes era solamente topografía ahora la carrera topografía tiene que incluir las menciones o los cursos de de geodesia no y y posteriormente van a incluir pues el tema de escáner el tema de lidar no o sea la verdad creo que estamos en el punto de inflexión para ver nuevas tecnologías que funcionen y que puedan podamos nosotros sacarle mucho provecho como civilización no eh bueno este la verdad que me me gusta mucho conversar con ustedes porque siento que saben bastante relacionado al tema entonces me siento muy muy contento en estos momentos pero quiero también dirigirme a todas las personas que están viendo en estos momentos la transmisión que por favor compartan esta transmisión ¿no? ¿no? vamos a tener una conversación muy interesante acerca también de la problemática ¿no? que existe en estos momentos en nuestro en nuestro continente ¿no? que es lo que está sucediendo ¿no? en el tema de repente del mercado en el tema de la seguridad para los topógrafos eh me parece que ahora pues eh habiendo entrado de repente a una nueva era ¿no? porque el mundo como como lo mencionaba antes el mundo ahora ya no es el mismo que el mundo antes de la pandemia ¿no? ahora las personas ya tienen eh de repente eh de repente más eh acceso al internet conocen un poco más utilizar los dispositivos y aparte de eso eh también también me parece que en estos momentos estamos eh creciendo eh en muchos sentidos ya incluso eh utilizando solamente herramientas tecnológicas ¿no? eh bueno eh casualmente queríamos preguntarle al respecto de eso a a a las personas eh bueno nos están viendo en estos momentos si pueden colocar un comentario alguna pregunta que quieran hacer a estos dos maestros que se encuentran allí por favor háganlo para poder responderle sus preguntas sus interrogantes a través de la transmisión déjanos un comentario ahí y comparte la transmisión ¿sí? este Ismael coméntanos de repente alguna problemática en tu en tu país en México como tal que hayas más o menos avisorado bueno mira primero este comentario bueno mira primero este comentar eso que tú dices a lo mejor eh pues yo no me siento que sea un maestro ¿verdad? eh creo que un poquito con un poquito de experiencia sí pero este ya el tiempo lo dirá lo demás este y con respecto a lo que tú este mencionas en México eh en México eh en México si se está viendo la en cuestión de de robos de equipos si se se ve eh mucho en algunos estados de mi país donde este se la roban literalmente uno está trabajando en la calle y pasan los ladrones con 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 la pistola y y y te roban te roban te roban el equipo eh en algunos otros casos se han metido a las obras eh uno normalmente va a trabajar eh uno normalmente va a trabajar saca el equipo de la oficina y al final de la jornada se vuelve a guardar y este y de ahí es donde a veces se sustraen los equipos y lo que estamos viendo es que en México existe el tráfico de estaciones podemos decirlo que hoy se la roban en un estado y mañana ya la están vendiendo en en otro lugar y creo que eso es pues es una pena porque quienes sabemos cuánto cuesta un equipo cuánto cuesta una estación y sabemos el trabajo que cuesta comprarlo creo que este pues que te roben el patrimonio de la noche a la mañana este pues se siente muy feo de hecho pues no hace mucho eh sacaron el bueno un dron que yo había comprado también se lo llevaron lo lo bajaron del coche y este lastimosamente eh a veces nosotros decimos ah es que cuesta tanto no y ya y la gente solamente está viendo y preguntando y eso cuánto cuesta o es y es cuando se empieza a dar el robo y creo que a veces también pecamos de de inocentes en ese aspecto de oh cuestan tanto o es de 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 última generación y ahí es donde viene ese tipo de 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 problemas así es así es así es es un problema grave no solamente en México y aquí en el Brasil Dominicana aunque 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 se puede decir que los casos de robo a mano armada aquí no son tan comunes como había por lo menos en el caso de de equipo pero cuando uno se puso tu porazo no más descuido para tu vas en un sitio eh te hagas a alguien que la chequees que la miren y puede que venga algo en cual y se ayer así como tenemos cuando se robaron el dron así que eso se como pasa pasa mucho incluso ese problema que un momento de aquí estaba de moda sab una tendencia a ese rol y es por el momento que no dice Israel, que uno peca de inocente, cada vez que él le pregunta, dice, vale tanto, pero esto vale tanto. Y creamos la fama ya, el valor. Y se complementa a la fama del valor. Personas con poca moral y que compran su entidad. También hay una persona que compra, que tiene que ver también y tiene que colaborar con esa práctica. El que compra el equipo robado, es un ladrón. Entonces, para evitar eso, a la persona hay que ayudar. O sea, la sociedad hay que ayudar. Para que sea la cosa bien, si no hubiera multa, si no hubiera títulos, registros. Yo tenía un plan. Yo tenía un plan, uno lo tenía desarrollado para someterlo a la asociación de dimensiones de mi país, que era un registro nacional. Un registro nacional de equipos, o el número de serie, y que las personas que compren su equipo automáticamente lo registren. Y se le invita un certificado que más le va a ser digital y protegido por esa entidad, que en cada país le va a haber una asociación, un colegio, una agrupación de ingenieros. Es que ellos van a velar por esa información, por protegerla, por el mundo identificado, por transferir el derecho de una persona a otra. Entonces, ese registro, que yo tengo una idea de lo que yo estaba pensando, ese registro se va a valar que los vendedores han utilizado del país para certificar que sí vendieron, que si no tienen el pacto de venta, acceso a acto de venta, que los nuevos arremensores, topógrafos, sean testigos de esas ventas, y hacerse un ritmo total, que ya mañana, en algún tiempo, ya, para tu tener ese documento, tienes que agotar un proceso. Y, cuando tú comprobar aquí por la calle, lo depure allá. Y tú colaboras con eso. Y al mismo tiempo, hasta poder recortar dinero con una asociación, con un grupo, con un colegio, ayudas, en un lado, a colaborar con un gremio, porque va a tener un recurso, que va a tener que va a tener con identificaciones, con registros. Entonces, ayuda al gremio, ayuda a la clase, a proteger su equipo, a los colegas, y hace que, que ese mismo gremio, sea sólido, o que brida, a la zona, a la clase, una protección. Y eso, ahora, planteándoselo a Meléndez, él me tiene esa idea, pero más grande que yo. Él me estaba pensando aquí, y él me estaba pensando aquí, en Dominicana, pero, me parece como México, donde tú estás, hay estados, incluso Latinoamérica, podría, algún tráfico, de Latinoamérica, a Dominicana, de México, a Dominicana, entonces, podría haber un enlace, entre todas las acciones, de Latinoamérica, como planteó Meléndez, que se ponía de Meléndez, donde la planteó, eh, con los tipos, personal, y yo lo vi, me fantástico, ahora como que, me leyó la mente, y me la multiplicaste, por sí. Así que, eso, antes. Te agradezco, te agradezco el elogio, mira, la verdad, no lo merezco, pero, te digo, una de las cosas, que nosotros, que estamos decididos, a, a hacer, es, revolucionar, prácticamente, todo el mercado, en Latinoamérica, de una manera positiva, ¿no? Y es algo, que realmente, nos, nos ayuda, eh, el conocer, el conversar, con personas, eh, pues, tengan, también, esa, esa misma visión, de un mercado, más seguro, de una, podría, de una profesión, más, más tranquila, de un crecimiento, eh, realmente, importante, que sea seguro, que sea sostenible, ¿no? Porque, realmente, yo me pongo, en el, en el, en los zapatos, de las personas, que, pues, pasan por ese trauma, de haber perdido, algo, algo, que, no solamente, representa dinero, sino lo que es peor, Representa el tiempo invertido, para conseguir ese dinero. Entonces, eso, para mí, es, es, este, lo peor, que uno puede, robar, es el tiempo, a las personas, ¿no? Porque el tiempo, es un recurso, que es, eh, que es escaso, es un recurso, que no es renovable, ¿no? Uno puede decir, y comprar tiempo, como lo decía, Pepe Mujica, ¿no? Uno puede decir, al supermercado, a comprar tiempo. Pero, este, si le digo, que, realmente, lo que nosotros queremos, es, entregar una contribución, al mercado, y al margen, de las instituciones, que, probablemente, pues, quizá, no, tenga que evolucionar un poquito, crecer un poquito más, para, siquiera, de repente, llegar a, a asumir un compromiso, en ese sentido. Yo sé que muchos lo hacen, pero, no lo hacen con las herramientas, que actualmente, nosotros podríamos tener. Eh, y en este caso, pues, una de las herramientas, que nosotros estamos creando, es, Geonet Marketplace, y es una herramienta, que, lo que pretende, es hackear, hackear, eh, prácticamente, el sistema, actual, para, entregar, seguridad, para entregar, confianza, ¿no? Y eso es prácticamente, lo que estamos evocados a hacer, ¿no? Por eso es que, cuando, cuando, este, Jesús me dice, José, pues, tú lo multiplicaste por 100, yo la verdad, lo único que hice, fue pensar, que, pues, la solución, tiene que estar, eh, en, en los sistemas, tiene que estar, o sea, las fronteras, desde que existe conectividad, como la que estamos ahora mismo, pues, no son nada, o sea, literalmente, no existen fronteras, por lo tanto, eh, para nosotros, es una gran contribución, ¿no? Y esperamos que el mercado pueda tomarlo de esa manera, ¿no? Por eso es que estamos creando, también, este evento, para poder dar a conocer este tipo de soluciones, no solamente de las nuestras, porque sabemos que existen otros, eh, otros desarrolladores, otras personas, por ahí estuve viendo, una, una, una aplicación que está saliendo para, para topografía, eh, me parece que es de Colombia, y me gustaría también conocer un poco más, y que todo el mundo pueda conocer esta aplicación, y cuáles son las, las ventajas que nosotros podamos tener con ella, ¿no? Como, como, este, como emprendedores en topografía, ¿no? Entonces, Jesús, te agradezco muchísimo, mira estas palabras, pero la verdad no las merezco, yo la verdad me he inspirado en ustedes, ¿no? para poder, este, crear esto. Entonces ha sido mucho, porque yo me he inspirado. Sí, claro que sí, claro que sí, ha sido mucho. Exacto. Ismael, ahora, en este mercado, que nosotros tenemos, el mercado post-COVID, el mercado laboral, vamos a hablar un poquito del campo laboral, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de estos proyectos, se están retomando, ¿cómo estás funcionando allá en México? Bueno, mira, afortunadamente, este, todo lo que ha sido el tiempo de la pandemia, me ha tocado trabajar, pero sí me ha tocado, este, ver por otro lado, muchos compañeros, buscando, trabajo, porque desgraciadamente, muchas obras, muchos, este, trabajos de construcción, se pararon, muchas de las empresas, grandes, no quisieron arriesgarse, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a parar, hasta que esto, este, se solucione, desgraciadamente, no fue, un mes, no fueron dos meses, en la mayoría de los casos, fue, aproximadamente, un año, y claro que nos está costando, a la mayoría, retomar, o levantarnos, de este duro golpe, lo que hace rato, les comentaba, no solamente, lo que fue el trabajo, sino también, de algunos compañeros, que, cayeron en la lucha, ¿verdad? este, al enfermarse, y no poder, sanar, mucha gente, de la cual, pues, en lo personal, yo aprendí, este, en campo, que me enseñaron, pues, hoy ya no están aquí, claro que nos ha pegado mucho, en ese aspecto, y, pues, no nos queda otra más, que levantarnos, seguir adelante, y, y buscar, en este caso, pues, lo que tú, nos comentas, o sea, no solamente, dejarnos, caer, o, limitarnos, a lo que nos está, pasando, en el mundo, ahora, con las tecnologías, nos estamos acercando más, y todo esto, nos debe de llevar, a, a que entre todos, busquemos, una solución, y, pues, muchas gracias, también, por preguntar, cómo estamos, en este lado, de, de, Latinoamérica, gracias, 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 y, gracias, la verdad, que nosotros, también, estamos, un poco, sobreviviendo, a este asunto, del COVID, en términos laborales, me refiero, felizmente, a mí, me dio algo, muy rápido, me dio, el virus, y, una semana, después, estaba, de nuevo, arriba, no, o sea, felizmente, no, no pasó, a graves, pero, este, sí, el tema, de laboral, pues, la verdad, que a la mayoría, de los topógrafos, aquí en Perú, les ha complicado, tremendamente, el tema, el tema, de los proyectos, literalmente, otras fuentes, de ingresos, ¿no? Entonces, eso es lo que, conmueve mucho, hay muchas historias, muy tenosas, muy tristes, como tú mismo lo has dicho, despedirse de amigos, de familiares, o sea, es nefasto, lo que ha sucedido, pero, creo que estamos, ya, pasando por esta etapa, espero que realmente, lo de las vacunas, a pesar de que yo tengo, mis recelos, mis reservas, espero que sea, algo que nos, nos ayude a mejorar, como, como seres humanos, como civilización, ¿no? Este, cuéntanos tú, este, Jesús, ¿cómo, cómo ha ido por allá, en Centroamérica? Bueno, aquí, vamos a decir, después del COVID, todo, todo, todo para, pero la más fecal, considero, que fue la construcción, aunque, ese retardo de la construcción, ese retardo, se paró, hizo que ahora arrancara, todo junto, y, entonces, el rumbo de trabajo, eh, ha aumentado, ha aumentado bastante, yo me dedico a, a la topografía, legal, más que la topografía, de construcción, o sea, mi fuente principal, es la legal, aunque también, trabajamos, proyectos de invernadero, movimientos de tierra, muchos proyectos, antes de la pandemia, que estaban tratados, o sea, y esta pandemia, ha hecho que, que muchos, pues, se cayera, crámicamente hablando, el banco, alimento al préstamo, el banco, se recoge, supuesto que se tiene, con recursos, financiados, en la mayoría, vamos a decir, tuvieron problemas, pero, no obstante, para, para este país, la construcción, ha aumentado, el rey terropear, que es mi área, ha aumentado también, antes, vamos a crear, un poquito de miedo, hombre, igualdad, dinero, primero, nos están poniendo, a correr, y sus, y sus bienes, nos están poniendo, igual, entonces, que te puedo decir, de post-COVID, después del COVID, después del COVID, todo este, mucho trabajo, mucho trabajo, tanto trabajo, que me saturo, no se ha aumentado, el personal de trabajo, en la oficina, porque esa pausa, tan grande, que hubo, esta pausa, de que hubo, en el mundo entero, ha hecho un colapso, ahora, a la hora de uno, lograr, su objetivo, a la hora del COVID, el COVID, me dio a mí, justamente, en la semana, del lanzamiento, de Hong Kong, W21, yo estaba, en la cámara, con fiebre, cuando estaba, un antiguo aquí, con fiebre, yo estaba sudando, no sé, si llegaron a ver, alguna gota de agua, pero, en ese momento, desde el lanzamiento, de Hong Kong, yo tenía, una fiebre, increíble, no se veía, en la cámara, no se transmitía, pero, no me sentía bien, no me sentía bien, era más, lo grande que este proyecto, y al respecto, lo queremos llevar, eso para más de esa cama, y luchar con ese virus, él me duró, muchos días, me duró siete días, él me duró siete días, y después, de los siete días, yo tenía, yo tengo dos vacunas, y me dio, yo me imagino, que si no lo tuviera, bueno, me hubiera ido, pero, gracias a Dios, nosotros, nos pudimos superar, al tiempo, nos pudimos, establecer nuestras labores, y aunque el COVID, afectó, económicamente, nuestros ahorros, nuestros trabajos, ahora, ahora que el mundo, se reinicia, hay mucho que hacer, y el área, se está reactivando, más rápido, que como debamos antes, eso es mi parecer, mi percepción, de, de la carrera, post COVID, yo creo que, nos estamos, estamos preparando, yo creo que, nos estamos preparando, para un nuevo inicio, en muchas áreas, ¿no? Y el tema, de la construcción, el tema, de los edificios, el tema, de la topografía, o sea, lo que dice Jesús, es totalmente cierto, totalmente adiós, ¿no? De repente, ya existe, una madurez, quizá, en el desarrollo, de nuestra, de nuestra profesión, ¿no? De tal manera, que, como bien lo hemos, estado analizando, la tecnología, está jugando un papel, un papel protagónico, ¿no? Y creo que, nos ha puesto a prueba, ¿no? Ahora que hemos pasado, esta etapa, creo que, es sorprendente, lo que está sucediendo, a nivel de, a nivel de, de la topografía, y la geodesia, ¿no? Que es una carrera, tan bonita, yo quería hacerles, una pregunta, que sale un poco del cuadro, pero quería preguntarles, ¿por qué decidieron, estudiar topografía? ¿no? A ver, de repente, Ismael, me puede, me puede, responder esa pregunta. ¿Por qué? Mira, este, yo antes de, de estudiar, topografía, yo estaba estudiando, ingeniería industrial, pero, por ahí, yo veía, algunos compañeros, de ingeniería civil, y, este, y tengo algunos amigos, también topógrafos, que, este, me invitaron a trabajar, un tiempo, este, a, la topografía, y, me empezó a llamar la atención, muchísimo, todo lo, lo que hacían, en ese tiempo, pues, yo no estaba, bueno, pues, no sabía nada, realmente, yo solamente era un, un ayudante, pero, desde mi perspectiva, yo sentía que la topografía, era el alma, de todo lo que se, hacía dentro de la construcción, porque, la topografía, no se nota, no se ve, a simple vista, pero, tiene mucho que ver, porque, si, una obra, sin topografía, pues, no va a quedar bien, ¿verdad? no, no va a haber ejes, bien trazados, no va a haber niveles, bien puestos, y al final, una obra, este, pues, se notaría, obviamente, como en los memes, que salen por ahí, en el internet, ¿verdad? donde, este, el, el albañil, este, invocó a, a todos los santos, y hizo muchísimas cosas, que ya, se hizo químico, físico, matemático, y, todo, entonces, eso a mí, me, me inspiró, a, 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 a estudiar, algo diferente, y algo que, este, que ayudara, porque al final de cuentas, es algo que, que impulsa a un país, es algo que está detrás, de, de, de todo, ¿verdad? Y, te digo, aparentemente es invisible, pero, llega a marcar a, a muchas personas, y, a, a, bueno, a toda la gente que te rodea, por eso es que, este, pues, yo empecé por ahí, como, primero ser, eh, ayudante, cadenero, y ya después, cuando ya empecé a estudiar, pues, ya, obtuve las bases, ¿verdad? Pero, eso fue lo que a mí, me hizo decidir salirme, dejo una carrera, y, y, estudiar otra cosa. Muchísimas gracias, Ismael, muchísimas gracias, la verdad que, me conmueve, todas las palabras que dices, porque, me hace recordar mucho, también, la época en que, uno está en la universidad, ¿no? comienza a comprender todo esto, y comienza a utilizar, los, los conceptos de la topografía, para muchas cosas, ¿no? Este, coméntanos un poquito, este, Jesús, ah, bueno, el caso mío, mi caso en particular, es un caso porque es peculiar, yo caí ahí engañado, yo caí ahí engañado, a mí me engañaron, a mí me engañaron, yo soy de un pueblo, no soy de la zona rural, es urbana, un pueblo, en desarrollo, y ahí a la universidad, es la UAS, en Panamérica, y entre estos días, quería ser ingeniero, o arquitecto, ingeniero civil, o arquitecto, me gustaba, el diseño, me gustaba, el crear, el construir, eso era, el tipo de juventud, entonces, mi padre, me dice, mi padre era abogado, experto en tierras, y muñoz, se llamaba, falleció en paz, descanse, era experto en tierra, y trabajaba, el derecho legal, a dentro de propiedades, y a la universidad dominicana, entonces, él me dice, mira, hay una mesura, que es una topografía, pero ya, en un mundo legal, se parecen mucho, a la universidad civil, y tú puedes coger, cinco materias aquí, que están aquí, en tu ciudad, y después, tú te vas para la capital, después de allá, y decir, ya, yo quería ir una vez para allá, ya, para, para darle allá, con todo, y le hago caso, me convenció, y me voy a, me entro a mi mensura, para coger las básicas, que son, son compatibles, y en topografía uno, me enamoré, a primera vista, o sea, acabé topografía uno, y fui de la topografía dos, solamente la topografía dos, para los primeros civiles, y cogí la treta, y entonces, me quedé, en la dimensura, y, no, 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 no me pasa por la mente, ya, estudiar, de, en la idea civil, y respeto mucho esa carrera, hay que tener una gran capacidad, para, es más complejo, tiene más cálculo, tiene una labor, un poquito más extensa, pero no sé, la dimensura, sus cálculos, su geometría, la manera de, de trabajar la tierra, esos detalles, de la, de la dimensura y topografía, enamorado, o sea, yo todavía estoy, como el, como el primer amor, todavía ya, ya que tengo años, aquí en esta área, pero cada día, que hay, es que yo voy a un sitio, a trabajar, y tomo un punto, y vengo de fuego, como a los cinco meses, y me paro otra vez, ese punto me da igual, esto es como que, te da una vibra, como por dentro, como wow, que fue que hicimos aquí, entonces, y quedo engañado, a la que me suelto, el resumen, wow, 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 totalmente, es una historia de vida, la verdad que, te agradezco mucho, que compartas esto, con nosotros, tienes razón, o sea, todo, todo, todo proyecto, nace de un punto, o sea, tu primer punto, todo, o sea, cualquier levantamiento, cualquier puente, cualquier construcción, que hagas, todo, nace de un punto, no nace de un ladrillo, nace de un punto, y ese punto, lo ponemos nosotros, ¿no? Entonces, es increíble, es increíble, lo que está diciendo, lo que dijo también, este, Ismael, también, me hace pensar mucho, me hace reflexionar mucho, el tema, por ejemplo, de la topografía invisible, ¿no? O sea, la topografía es invisible, pues claro, definitivamente, pero, ahora la tecnología, también, a través del BIM, ya la hizo visible, ¿no? Ya puedes colocarte, tus lentes 3D, ya puedes ver, levantamientos super puestos en el terreno, o sea, bueno, imagínate, fíjate que, algo, que, que, no sé si a todos los topógrafos, les pase, pero, a mí en lo personal, cuando me dan un plano, y, estoy viendo, este, las primeras impresiones, es, eso que tú dices, a lo mejor, antes no había, esa tecnología, bien para, hacer un recorrido, checar, pero, muchos lo desarrollamos, desarrollamos esa parte, donde ves un plano, y ves el terreno, y la gente te pregunta, la gente en obra, se acerca con el topógrafo, oye, ¿aquí qué va a hacer? Oye, y, entonces, uno, ya viendo el plano, empieza a describir, mira, vamos a llevar, este, no sé, unas gradas, aquí va a ir una cancha, aquí va a ir esto, y le empiezas a comentar a la gente, ¿por qué? Porque, tú ya lo traes aquí en la cabeza, cuando tú empiezas a, a estudiar un proyecto, a analizar los planos, desde, desde el levantamiento de, no sé, curvas de nivel, y luego empiezas a trazar ejes, para cimentación, y empiezas a ver, cómo las cosas van creciendo, o sea, es porque, como topógrafo, ya tienes, o ya desarrollaste esa parte, y se me hace, también algo muy increíble, porque, llegas a un terreno, y, no sé, el antes y el después, un año, es totalmente otra cosa, ¿no? El que un topógrafo, desarrolle una obra, desde, desde el inicio, y pueda estar hasta el final, la verdad, es una satisfacción muy grande, que, todas las personas, que a lo mejor nos están viendo, y puedan compartir esta experiencia, pues, créanme que, es, es algo muy, muy, muy grande, y lo que dice Jesús también, este, a la hora de que tú, empiezas a trazar, y que empiezas a poner un punto, y que, vuelve a checar, y que sabes que cierra, y que sabes que, está justo como tú lo pusiste, eso también, habla, primero muy bien de ti, del trabajo que estás desarrollando, y, y también, este, pues, de saber que estás haciendo las cosas bien, y que están también bien hechas, ¿verdad? Claro, porque, imagínate, o sea, es como decir, pues, los topógrafos no dejan huellas, los topógrafos dejan puntos, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Es interesante, claro, porque, imagínate, tú estás caminando, estás manejando por ahí, con tu familia, todos, y le dices a tu hijo, ¿no? Oye, mira, voltea, mira, ahí a veces ese de ahí, ese es un punto que yo hice, ¿no? Y te trae muchos recuerdos, muchas cosas, son cosas muy chéveres. Listo, bueno, este, quiero también mencionar en esta oportunidad, pues, a nuestro, nuestro congreso, el Geocon, quiero que de repente nos puedan ayudar a hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo, y que puedan, este, también sentirse invitados a este evento, que va a ser en diciembre, ¿no? No sé si no, si de repente de parte de ustedes nos pueden ayudar, con una invitación así, a su estilo, ¿no? Oh, claro, claro. Bueno, en el caso, yo espero que todos, todos los colegas, que tengan este video, que preocupen, porque, esta información, este congreso, que ahora será cerrado el 2 de diciembre, el 6 al 10 de diciembre, va a tener consigo, la experiencia repopilada, de Latinoamérica, y cómo hemos evolucionado, al sol de hoy, a pesar de la pandemia, a pesar de precariedades, nos hemos reunido, para compartir, esta, esa función, y eso, eso es hacerse congreso, pues que todos, van a tener información, para su currículo de vida, porque hay cosas que, que yo, no manejo, mi país, no se conoce, y, igualmente, que aquí manejamos, que otros países no se conocen, y yo considero, que este congreso, va a estar responsable, un flujo de información, que va a llegar, a cada uno de las personas, y que va a sentirse, esta carrera, que es muy valiosa, y que tal vez, no tiene el trato que me dice, o sea, no, no, no nos unimos, no la exaltamos, o, cuando queríamos sacar, a nosotros, que somos la, los protagonistas de ellas, yo, yo invito, a todos, a todos los que están en este video, y a todos los que, que conozcan, para que compartan, esta información, y sean parte, de ese gran evento, que con compartan, 2021, 10 de diciembre, al 10, al 10, 10 de diciembre, 2, listo Jesús, bravo, bravo que si, este, Ismael, tu turno, bueno, pues mira, yo solamente, quiero, comentar, por la parte, de, de que todas las personas, pues tenemos sed, no, todos tenemos sed, de conocimiento, y hay muchos, que al igual que yo, al igual que ustedes, eh, no se quedan quietos, no se quedan, este, con lo que ya conocen, y, esta, oportunidad, no la debemos desaprovechar, porque, pues como dice Jesús, eh, es, una recopilación, de mucha gente, con mucha experiencia, que va a estar reunida, que, nos va a estar compartiendo, eh, eh, no sé, a la vez, es como si estuvieras leyendo, 50 libros, en una semana, porque cada persona, cada ponencia, va a ser muy diferente, pero también, este, pues muy llenadora, entonces, creo que la gente, que esté, todavía con, a lo mejor, con dudas, pues, es el momento preciso, para poder, este, resolver, para poder tener, más conocimiento, y que mejor, de la mano, de gente, que, pues, es conocedora, verdad, y que tenga, o que tiene mucha experiencia, es por eso, que yo me siento, muy halagado, que, me hayan invitado, y que, este, y que, también ser parte de esto, verdad, porque es, eh, pues es el inicio, de algo, muy bueno, yo veo, que, todos estos conocimientos, se van a unir, y que, estamos rompiendo fronteras, eh, conocer, no solamente, lo que se hace en México, conocer lo que se hace, en otros países, y como lo hacen, la verdad, es algo, que, que me llena, que me nutre, y espero que, todos, tengan, eso que yo les decía al inicio, la sed de conocimiento, y que mejor, este, en un congreso, donde todos podamos estar reunidos. Muchísimas gracias, Ismael, muchísimas gracias, claro que sí, eh, bueno amigos, no se olviden, de que el congreso, de Hong Kong, Latam, tiene, eh, muchas, muchas, este, novedades, todas las semanas, todos los días, estamos preparando algo nuevo, para compartir con ustedes, y bueno, eh, el día de hoy, pues, estamos reunidos con, con Ismael Pérez, desde México, y con, eh, Jesús Muñoz, desde República Dominicana, mi nombre es José Meléndez, yo estoy en Perú, soy parte de la organización del evento, y tengo el honor, de tener, también, dentro de, de los, de las ponencias, a dos grandes, como los, como las personas que me acompañan, realmente, es para nosotros, muy importante, que todas las personas, puedan aportar, un poquito de su conocimiento, porque siempre, siempre, hay alguna persona, que esté dispuesta, a aprender, así que, yo les agradezco, infinitamente, esta oportunidad, estos momentos, estos minutos, y quiero, realmente, estrechar un abrazo, desde aquí de Perú, a toda Latinoamérica, y, este, y quédense, por favor, en, en nuestro, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, por favor, para que ustedes puedan, eh, no perderse, ninguna, ninguna novedad, de nuestro evento, ¿no? Así que, les agradezco, infinitamente, por estar conectados, y, nos vemos, hasta otra nueva oportunidad, muchísimas gracias, con todos, Ismael, Jesús, muchas gracias, y nos estamos viendo, un gusto para, para todos, cuídense bastante, y, hasta luego, nos vemos, en el evento, y, nos vemos, nos vemos, Gracias.